Ellos son los que más ganas tenían de jugarlo. Y tenemos la formación del Madrid con Isner, Sanchis, Hierro, Roberto Carlos por la izquierda, Panucci por la derecha, Yarni, Redondo, Raúl, Seidorf en el centro del campo, Sabio y Millatovic. Podemos comentar que en el banquillo del Real Madrid estarán Zucker, Guti, Morientes, Jaime, Fernando Sanz y Cristian Carembé, con Pedro Contreras como guardameta suplente. Mientras que por lo que respecta al cuadro austríaco, hemos visto antes rápidamente la formación que van a presentar, es casi el mismo equipo que jugó en Madrid, salvo que entra en la línea defensiva Milanic, de tal forma que Neu Kisnar se va a colocar por la parte derecha y va a jugar el iraní Minaban en el centro del campo, ya que Malic está lesionado. Recordamos que el Sturum va a jugar con Sidorchuk en la portería, en la defensa tres hombres que son Popovic, Foda y Milanic, Neu Kisnar, Manaban, Schub y Fosch en el centro del campo. A continuación Bastic y Reynmar con Hach como hombre más adelantado. Ahí está el comienzo del partido, entre Millatovic y Sabio han puesto la pelota en juego. Es el Real Madrid el que ha golpeado por medio de Roberto Carlos, que quería jugar con Sidor. Ahora Hierro, en este lanzamiento largo, había tocado Sabio, pero al fin va a recuperar la pelota el guardameta polaco del conjunto austriaco, Sidorchuk. Este es Milanic, Milanic para el capitán, para Bastic, a quien vimos con la selección austriaca en el último campeonato del mundo. El número 10, aunque es un jugador nacido en Croacia, pero nacionalizado austriaco. Redondo, Roberto Carlos. Ha jugado con Millatovic, se desmarcaba Sabio, perdió Millatovic ante Bastic. Ahora llegó Jarni. Cuídate cómo se levanta ya el terreno de juego, aparte de lo irregular que está, porque hay unas zonas que están muy blandas y las otras que las han rellenado con arena. Eso, unido a la ligereza que tiene este balón, pues creará muchas dificultades a la hora de controlar el toque. Mientras vemos al iraní Minaban, fichado este pasado verano, que es el que estaba ahí por la parte izquierda. Otra vez Minaban, ha tocado Sanchis, el despeje es de hierro, Seidorf. Ahora que prestar especial atención, en cuanto al estado del terreno de juego, al área donde ahora ataca el Real Madrid, a la que defiende el portero austriaco, que es donde peor se aprecia el terreno de juego. Tal y como está el terreno de juego, es importantísimo las jugadas individuales, el uno contra uno, porque el defensor nunca va a tener la estabilidad. Y ahí es donde la habilidad y la velocidad de los jugadores del Real Madrid, en especial en ataque, pues pueden resolver situaciones que no se generen a través del juego. El centro era de Roberto Carlos para Raúl. Ha despejado Mario Porsche. Vamos a ver al final si controlaba o no. Redondo ese balón no lo ha controlado. Ahora Minaban. Vuelve a jugar el conjunto austriaco, que tiene ahí adelantado ahora Haas, que es el que recibe. Ha tocado Haas. Y el golón se ha ido a córner. Ha tocado Bastic, pero dio la pelota en la defensa del Real Madrid. Y es córner, este es Sivica Osim, nombre que lleva cuatro años, un jugoslavo que lleva cuatro años al frente del conjunto de Austria. Y aquí vemos a Bastic, el jugador con las ideas más claras, que juega en la media punta. Es un hombre con mucha calidad técnica y con mucha llegada al área. Hay que tener mucha vigilancia sobre él, en especial Fernando Redondo, que es el hombre que se tendrá que ocupar de sus acciones. Atención al saque de esquina, gol. Gol del Stumgras, primer gol del partido. Ha marcado Mario Haas a los tres minutos de juego. Ha marcado Haas a los tres minutos de juego. El primer gol para el Stumgras, el primer remate a puerta de todo el encuentro. Un saque de esquina. Un saque de esquina iba bastante bien sacado. Aquí vemos la repetición, cómo supera al hombre que está en el primer palo, a Panucci, y se queda a media salida Igner cuando ve que no llega. Y ha sido un remate, pues sobre todo certero, pero lo importante es que le había tomado un metro a Panucci y lo ha concretado en gol. Un 82, mide Haas, que acaba de conseguir el primer gol del encuentro y ha colocado al Stumgras por delante en el marcador. En apenas tres minutos de juego ya se ha alterado el marcador de este recinto. Ahora el Real Madrid va a tener que jugar con el marcador encontrón, que tiene todavía mucho tiempo para la reacción. Bueno, ellos van a esperar atrás, se van a replegar, van a buscar el lanzamiento sobre el delantero centro, aquí hemos visto sobre Haas. Dado que las dimensiones del terreno del juego no son demasiado amplias, como para hacer llegar rápido la transición defensa-ataque, con pases largos como el que hemos visto anteriormente de Popovic sobre Haas. En el Bernabéu también, el equipo del Stumgras se adelantó en el marcador, luego las cosas fueron bastante favorables para el Real Madrid. Y Goodfiddin que ya se ha puesto de pie, empieza a estar nervioso, y es que está viendo muy descontentado a su equipo. Snowy Kirchner, ha fallado ahí el pase, Roberto Carlos, Seidorf. Ahora llega Yarni, con casi todo el equipo austriaco esperando atrás, y los espectadores que ni se lo creen, están ahora celebrando que su equipo va por delante en el marcador. Es hierro, hierro para Miljatovic, cayó Miljatovic, sigue el peligro del Madrid, golpeado Raúl Skorner. Ahí ellos ya demostraron una debilidad, ese tipo de pases desde 30 a 40 metros a la espalda de los defensores, ellos no lo saben defender, y ya hemos visto como un pase de Roberto Carlos, y este posterior de Fernando Hierro, les han creado problemas. Eso, unido a que el Real Madrid, en estos primeros minutos, después de encajar el gol, debe tener tranquilidad, debe tener sobre todo la posesión del balón para llegar al área austriaca. Seidorf, que ha votado el córner, no llegó al despeje del guardameta, ahora sí. Puede recoger el balón Sidorchuk. Rápidamente ha montado ahí el contragolpe, hay dos delanteros, cuatro defensas, ahora se va incorporando otro, atención que está esperando la pelota Haas, pero se entretuvo con ella al final Reymar. Atentas a la subida, hay que estar muy atentos a la subida de Minabat, el número 20, ya en el Mundial dejó un buen nivel, es un hombre que se incorpora muy bien desde segunda, y desde la defensa, desde esa línea, y con peligro porque sabe qué hacer con el balón. Hay que vigilar eso. Futbolista fichado este verano, cuando estamos viendo la repetición del único gol del encuentro, observen ahí cómo se adelanta Haas a Panucci, y consigue el primer y único gol del partido. Está venciendo el Stumgras al Real Madrid, por 1 a 0. Es Roberto Carlos. Juega con Sabio. De nuevo Roberto Carlos, cerca de él está Bastic, Roberto Carlos y Bastic. Ahora había bajado el internacional austríaco a labores defensivas. Tocó Sanchis para Redondo. Ellos, perdona Juan Carlos, ellos defienden mejor en este campo, porque como decíamos, las dimensiones en cuanto a amplitud son más estrechas, y eso permite que estén mucho más cerca los jugadores del equipo austríaco sobre los del Real Madrid, y que estos tengan menos libertad de acción. Ahora vemos cómo avanzaba Panucci, que al final ha caído. Vamos a ver lo que ha evitado el árbitro, les falta a favor del Madrid. La gente protesta porque el auxiliar le estaba marcando saque de puerta, y sin embargo el árbitro dio la acción y por eso indicó la falta. Aquí siguen las protestas, pero yo creo que sí existió la falta, aunque Panucci la exagerara posteriormente. Estamos viendo a Jarni y a Seydor junto a la pelota. 1, 2, 3, 4, 6 futbolistas del Madrid esperando el balón. Al final golpea Jarni, balón muy cerrado, y el gol del empate del Madrid. Ha marcado Panucci, el gol del empate del Real Madrid, a los 8 minutos de juego, ahí tenemos a Panucci, empató el Madrid, 8 minutos, otra vez en un remate de cabeza, han llegado los dos tantos. Este de Panucci, minuto 8, después de la falta que ha sacado Jarni. Ahí tenemos la repetición. Un gol muy similar al que encajó el Real Madrid, una muy buena falta sacada por Jarni. El remate totalmente solo de Panucci después de zafarse del marcaje del defensor. Y ahí el portero poco puede hacer porque le rematan demasiado cerca. Bueno, pues el partido vuelve a estar igual. Ninguno de los dos equipos había acreditado a través del juego el conseguir los goles, pero ya se ha movido el marcador en estos 9 minutos. Y Gülf Hiddin, que se ha tranquilizado y sin embargo el que se ha pagado muchísimo es el técnico de Sturgrad y Bika Ossi. Sí, le veíamos discutir sobre todo con Noy Kirchner. Atención, qué oportunidad para el Madrid. Raúl se había dejado ahí la pelota atrás. No, era fuera de juego. No vale. La han sacado rápidamente. Recuperó Jarni. Y estábamos viendo en efecto, mientras ustedes tenían las repeticiones del gol del empate del Real Madrid, como el entrenador del Sturgrad, Sibica Ossi, hablaba sobre todo, o más bien le echaba la bronca al lateral derecho, aunque lleve el 3, a Noy Kirchner por la jugada del gol de Panucci. Ha sacado Roberto Carlos. Es Hierro. Hierro con espacio por delante. Intenta el disparo, dado la pelota en un defensa. Se ve bien, Fernando Hierro. Disparar desde fuera del área, el estado del terreno del juego y sobre todo en el área que defiende Sidorchuk, le puede crear muchas complicaciones. La estabilidad para los porteros es difícil en este caso. Es ahora Bastich. Ha retrasado ahí Bastich para Posh. Tiene que sacar la pelota Sidorchuk. Muy solo por delante Haas, que es el que está esperando la pelota ahora de los hombres del centro del campo del Sturm. Ahí tienen 10 minutos de juego. El marcador empate a uno. Y el Madrid que está solventando la posible soledad de Fernando Redondo a la hora de la presión, intentando que los dos interiores, tanto Sidor como Jarni, se metan en posición de interior como decía, para la defensa y así estar mucho más cerca y defender mejor. Es Raúl el que ha jugado con Villatovich otra vez Raúl. Ha llegado Posh. Y será saque de banda. Ha puesto la pelota en juego Panucci, Seidorf, Hierro, Redondo, Roberto Carlos. Es Jarni. Jarni con Sabio. Por delante de él esperaba a Villatovich. Lo intenta Sabio. Vamos a ver si puede llegar. Es córner. No, no, saque de puerta, ha dicho el árbitro. Sí, yo creo que esta vez la pelota había traspasado la línea de fondo. Pero fíjate con qué facilidad. Aquí vemos la repetición del empate del Real Madrid. Decía que fíjate con qué facilidad, aparte de la velocidad y la habilidad que tiene Sabio, con qué facilidad se ha ido el defensor. No es fácil el mantenerse de pie y poder girar con rapidez para los defensores. ¡Uh, qué fallo! Villatovich, se le fue. Qué error ahí del saque de puerta de Sidorchuk. Y se le ha ido el balón a Villatovich. La vez que el Real Madrid presiona en esa zona de inicio del juego, las dificultades son máximas para el equipo austriaco y puede sacar mucho beneficio si mantiene la presión en esa línea. Ahora intenta llevarse el balón Popovic, pero al final lo ha perdido Espanucci. Redondo. Ahora juega Jarni al que se le ha escapado el balón. Hemos visto lo que comentábamos antes, como Jarni que está mucho más cerca, incluso Sidor de la posición de organización. No ha despejado ahí Roberto Carlos, Noy Kirchner, que ha dejado atrás a Roberto Carlos, de nuevo al centro de Noy Kirchner y la pelota se ha ido a saque de banda. Arriesgó mucho ahí Roberto Carlos porque en caso de que el defensa le recortase, el delantero le recortase en el Kirchner se quedaba prácticamente en una posición muy ventajosa. Tenía que haber aguantado un poquito Roberto Carlos de pie. Otra vez, como casi siempre en el córner Reymar, al final fue Hierro el que despejó la pelota y se fue por la línea de fondo. En un saque de esquina llegó el anterior gol, Reymar, ahora bastante más abierto. Vamos a ver si puede llegar a Isabi o no. Al final el que llega es Shub, golpea a Shub, fuera. Y le estaba pidiendo Reymar aquí en la parte derecha totalmente solo el balón a Shub, lo que pasa que había que hacer el paso. El entrenador Ossin también se lo indica, pero cuando uno está en la frontal del área como en este caso Shub, bueno, no es mala opción disparar porque el balón podía haber cruzado toda la defensa pero para eso tenía que haber dado un pase bueno. Ahora el error ha sido de Ilner, estaban los jugadores del Real Madrid todos de espaldas a la pelota. No es fácil sujetarse en las áreas. Ahora al final ha sacado el balón Sanchis, Raúl y Miljatovic. Casi minuto 14 de juego de la primera parte seguimos con el empate a uno. Se adelantó el Sturmgras, ha empatado después el Real Madrid con un remate de cabeza de Panucci. Juega Hierro. Corre Seidorf, ha controlado bien ahí la pelota Seidorf. Tiene enfrente a Shub. Al solo Seidorf ya no pudo salir de los dos defensores austríacos y terminó por perder la pelota. Madrid está realizando bien la presión. Primero porque sobre el que tiene el balón siempre hay un jugador y sobre los posibles receptores también. En este caso vemos de la dificultad del centrocampista austriaco para mover el balón aunque luego lo hagan bien pero así se les crean más dificultades. Muy bien en ese sentido. Atención que Neu Kirchner es el que estaba esperando la pelota por la parte derecha no le vieron o no pudo llegar el balón a él ahora que monta el contragolpe al menos lo intentaba es el Real Madrid. Vamos a ver porque la verdad es que está el partido un poco caótico está el partido sin dueño porque nadie tiene el control del juego en el centro del campo en los dos casos se pasa rápidamente más bien en el contragolpe y no hay mucha elaboración en el juego el equipo austríaco está teniendo un poquito más el balón que el Real Madrid pero sin la profundidad que suele tener el Real Madrid en sus ataques aunque tampoco es Minabán el que recibe ahí por la izquierda ha jugado Minabán con Posh ahora el Madrid más replegado el cambio para el lateral derecho para Neu Kirchner si le dejan jugar a Bastik y pensar este es un hombre peligroso el centro es de Bastik ha llegado Panucci ahí de nuevo Minabán Minabán hacia Haas no era Haas el que estaba por parte del Stunt dentro del área pero no podía llegar a ese balón y qué pelota acaba de sacar Roberto Carlos de riesgo ¿no? sí ha debido dejar el corazón de Fidin en un puño juega el Madrid es redondo el que abre para Seidorf por delante de él está Sabio ahí vemos a Sabio Millatovic y Raúl dentro del área de nuevo Seidorf el balón para Raúl que ha jugado con Sabio no pudo continuar Sabio ante el libero del Sturm que es Franco Foda el alemán que ha estado en varios equipos de la Bundesliga el hombre que lleva el número 5 más de 300 encuentros en la liga alemana y vemos otra vez Alfonso como sale Hiding del banquillo del Real Madrid prácticamente desde que marcó el gol el equipo no se ha sentado se está empezando a poner nervioso porque incluso ya hay miradas un poco que matan entre los propios jugadores del Real Madrid es Roberto Carlos se desmarcaba Millatovic no le entregó la pelota a Roberto Carlos era un pase bastante difícil juega ahora Sabio Madrid lo intenta ahora por el centro Jarni en el lado izquierdo todos los jugadores ahora muy bien Roberto Carlos todos los jugadores muy estáticos el centro de Jarni perdona Michel es Raúl que recibió de Millatovic intenta el control Raúl el despeje de Foda bien Fernando Redondo y bien Fernando Hierro los dos en la presión les han dificultado y han cortado el contragolpe incluso roban el balón de eso se trata y además le han hecho falta a Fernando Redondo la falta de Ranko Popovich ahora han sacado rápidamente mientras ustedes vean esta imagen han sacado rápidamente la falta será saque de puerta para el Sturm estamos viendo la repetición y esas dos cuestiones que apuntábamos la presión que realiza el Madrid como ahora va Sidor sobre el defensor al inicio del juego del equipo rival y la presión para evitar el contragolpe como han hecho Fernando de Redondo y Fernando Hierro en la acción anterior pues son las que posibilitan que el Real Madrid no tenga que defender tan atrás y tan al contragolpe del equipo austriaco había tocado con la cabeza Jarni sin embargo el balón es para el Sturm es Schub ha jugado Schub con Franco Foda Minavan como siempre recibiendo allá por la parte izquierda Minavan con Haas quiso combinar Haas con Reinmeier ha robado la pelota Mario Haas el autor del primer gol del encuentro este es Noi Kirchner ha sacado ahí la pelota al final el Madrid es un balón que le pudo crear bastantes complicaciones en el contragolpe estaba Jarni ahora Roberto Carlos sigue Roberto Carlos no le salió el control a Sabio que ha perdido la pelota casi Bastich por delante esperando pero esta vez salieron con bastante más lentitud los futbolistas austriacos ahora hemos visto como ha tocado Reinmeier y salen con más lentitud porque el trabajo de Redondo ahí es fundamental lo hace bien lo sabe llevar a la perfección rápidamente va sobre el hombre que tiene que dar la vuelta a organizar el juego y eso le concede un respiro a la organización defensiva del Real Madrid para colocarse es Noy Kirchner está entrando bien Noy Kirchner aquí por su banda Seydorce en el despeje es Poch el más cercano por parte del Madrid es Sabio pero sigue Poch con la pelota Bastich Bastich y Sanchis la gente recrimina a su propio equipo que no haya nadie con presencia en el ataque en el área para el posible remate que se habían quedado todos atrás tenía Bastich la pelota y nadie se movía del centro del campo ahora Raúl yo creo que a ellos les mantiene mucho más el entusiasmo que su propia calidad o el atrevimiento que es lo que les está faltando para definir la situación ha querido jugar de nuevo Millatovic con Raúl no llegó Raúl y es saque de puerta que lo mantenga mucho tiempo por otra parte de momento se mantiene el empate a uno gol en el minuto tres de Haas gol en el minuto ocho de Panucci en los dos encuentros tanto en el de Madrid hace dos semanas como aquí siempre se ha adelantado el Stumgras un Real Madrid que ha jugado ocho veces en competiciones europeas en Austria pero solo ha ganado dos veces Roberto Carlos el campo está para perseguir todos los rechaces y para vigilar todas las sesiones los dos porteros se están mostrando inseguros con el toque en el balón porque sujetarse en este estado en este terreno de juego es más bien complicado ahí está Jarni que recibió de Roberto Carlos el centro de Jarni dio en Neu Kirchner la llegada de Sanchis con Haas al final ha llegado Haas falta de redondo y probablemente será tarjeta tarjeta amarilla para Fernando Redondo menos mal que no tenía tarjeta porque si no se perdería el partido de la próxima jornada en este aspecto hay que recordar que hay varios hay seis jugadores del Real Madrid que tienen tarjeta amarilla cuatro de ellos están en el campo que son Panucci Hierro Sanchis y Raúl y dos en el banquillo Morientes y Karen B y ahora Fernando Redondo siete en total todos ellos cualquiera de ellos que reciba una tarjeta más se perdería el siguiente encuentro que es el que el Real Madrid tiene que jugar en Milán frente al Inter partido importantísimo de este grupo C aunque antes hay que esperar a lo que suceda en el que se está jugando en el día de hoy Madrid jugará el 25 de este mes el 25 de noviembre en San Siro frente al Inter en la quinta jornada de la Liga de Campeones juega Franco Foda Minavan ahí el que recibe Schub está demasiado metido el Madrid atrás tiene que salir a realizar la presión porque si no ellos saben mover la pelota y llevar el balón rápido a la banda y se ha ido y se ha ido el remate fuera por muy poquito el remate de Bastic a los 22 minutos y medio de juego las lamentaciones de Ossim el entrenador del Sturm porque ha estado muy cerca este equipo de conseguir el 2-1 muy bien muy bien lo hizo Hass dejando peinando porque sabía de la llegada de Bastic y quizás sorprendió un poquito a Bastic que en vez de colocar la pelota perdón el pie de otra manera tuvo que colocar el interior con lo cual desvió la trayectoria de o no definió bien la trayectoria de su remate pero era una ocasión de gol o ha sido una ocasión de gol cantada la tercera oportunidad del partido en realidad porque las dos anteriores se han resuelto con goles en los remates de cabeza de Hass y de Panucci y esta es la tercera oportunidad del encuentro esta de Bastic y antes apuntabas tú que el lateral derecho Neukirchen estaba entrando bien por esta banda y ahora también lo está empezando a hacer Reymann el número 9 y eso es porque en esta banda a veces como Jarni tiene que ir a ayudar a Redondo pues se encuentra 2 contra 1 Roberto Carlos y ahí la situación es ventajosa para el delantero que bien ha parado el balón Miljatovic el disparo se marchó fuera es decir que la banda izquierda tiene un problema Alfonso Dixit bueno se intenta arreglar uno que es ayudar a Fernando Redondo en el centro pero se desestabiliza una parte de la defensa que en este caso es la de Roberto Carlos ahí se necesitan ayudas ahora Raúl ha tocado la pelota Bastis 6-2 6-2 para Miljatovic vamos a ver Miljatovic se ha resbalado ahí lo justo para perder al final la posesión de la pelota Minavan había metido el pie hierro pero sigue el balón en poder del Sturm es Bastis Bastis con Redondo ha pitado falta al árbitro era Milánich el que le ha dejado a Foda el esfuerzo máximo ahora va a aparecer en el monitor Jarni que viene desde 35 metros en sprint para venir a a presionar la salida por esta banda del equipo austriaco ahora hemos visto como hierro le ha dejado la pelota Illner vuelve a jugar el Real Madrid es hierro quizá eso se podía resolver retrosando un poquito la posición de Raúl para la defensa juntarse un poquito a Fernando Redondo y no hacer caer tanto a Jarni en esa posición porque si no el esfuerzo va a ser continuado y máximo era Raúl el que quería jugar con Seidorf lo que sí es cierto también es que si ayer llovía bastante hoy no lo hace el cielo está despejado pero lo que sí hace es bastante más frío una temperatura muy baja ahora mismo en grad juega Seidorf con Miljatovic Miljatovic para Jarni no ha podido controlar ahí Jarni estaba también atento Sabio Roberto Carlos y Roberto Carlos para Redondo buen detalle para resolver una situación complicada buen recurso de Roberto Carlos el Panunci Redondo al que presiona ahora Bastic Seidorf ha retrasado Seidorf hacia la posición de Sanchis es redondo está por delante Raúl están todos estáticos y la espalda es a la portería así es difícil buscar una posibilidad de pase nada más que la individual como en este caso se la intenta jugar Miljatovic al final le quitaron la pelota a Miljatovic en el contraataque Haas tiene que esperar Haas la llegada de más compañeros ahora por el centro entra Reymair que es el que ha intentado ese control yo creo que ha intentado disparar sobre la marcha pero no era fácil ni su situación en el terreno de juego para el disparo estaba bastante alejado ni su ni cómo tenía acomodado el cuerpo para poderlo hacer ahora vemos a Redondo con Seidorf Estaban reclamando ahí los jugadores del Real Madrid mano no ha podido llegar en todo caso el balón a sabio y el contragolpe es para el Stur pero fíjate que importante para el Real Madrid la recuperación de Fernando Redondo no solamente es el hombre que organiza el juego de ataque del Real Madrid sino que siempre es muy difícil verle perder la posición y en el momento que Fernando Redondo pierda la posición eso querrá decir que ha jugado de peligro en contra del Real Madrid estamos ahora en el minuto 27 en este encuentro que ustedes están viendo a través de Televisión Española Liga de Campeones el partido que cierra la cuarta jornada un encuentro que debía haberse disputado ayer estamos con empate 1 entre el Sturm Graf y el Real Madrid y Contreras que anda preguntándole a Zucker a qué ángulo habrá que tirarle a este portorio para marcarle un gol ¿no? dos de los componentes del banquillo del Real Madrid cuando juega Sanchis Sanchis con Yarni vamos a ver ahí cómo puede controlar la pelota Sabio y eso estaba fuera sí no, no pero no lo ha señalado el asistente estaba la sensación de que se le había escapado la pelota al defensor es Roberto Carlos Sanchis para Redondo bien, ahora hemos visto en el monitor cómo Manolo Sanchis volvía hacia atrás porque había un 1 contra 1 Fernando Hierro contra Haas el centro de Panucci Raúl ahora muy allá el pase no ha podido controlar Raúl y lo que sí hay es contragolpe atención a Binaban se va Haas Roberto Carlos que está en la banda contraria y al final ha cortado la pelota del Madrid la ha cortado Redondo Raúl estaba Roberto Carlos en de lateral derecho se bajó a defender la la inferioridad numérica del Madrid en diagonal se dio un sprint de 40 a 50 metros pero si el equipo austríaco hubiese levantado la cabeza vería que el número 3 nuevamente estaba solo Roberto Carlos que es el único jugador del Real Madrid que está jugando con guantes para protegerse del frío Seidorf Roberto Carlos ahora es Miljatovich el que está por delante de él pegado a la banda izquierda Jarni Jarni para Seidorf levanta el balón es Panucci Panucci ante Minaban ha logrado centrar Panucci dio la pelota en el jugador iraní córner segundo saque de esquina para el Real Madrid ahí tenemos a Sabio junto a Vastich es Jarni el que va a poner la pelota en juego a punto de llegar a la media hora de la primera parte ha sacado el córner Jarni directamente a las manos del guardameta Sidorchuk sacó rápidamente a Sidorchuk Redondo que se está inflando ahí a robar balones es Seidorf Seidorf para Jarni en la banda contraria en la derecha Fernando Redondo está recuperando tanto balones por una respuesta muy sencilla está siempre bien colocado vamos a ver si Panucci al fin ha encontrado ahí alguien a quien entregarle la pelota dice el colegiado Kalerick Nilsson colegiado sueco que no ha pasado nada y recuperan la pelota los austríacos Roberto Carlos en el salto ahora Sabio y al fin Hierro el mejor jugador de los austríacos a punto de hacer penalti Ilner atrapado Ilner se le ha escapado a Popovich una magnífica oportunidad para haber colocado a su equipo por delante en el marcador el pases fuera de juego de Villatovic y Popovich que hizo todo bien el recorte la llegada por detrás de Bastic aquí vemos el recorte que lo hizo magníficamente y luego hizo dos cosas mal primero ahí cuando Sanchis le intenta derribar o contacta con él golpeándole aquí lo vamos a ver más claramente pues no dejarse caer porque se ha sido penalti claro y segundo esa definición ha tenido buena idea pero mala ejecución gracias o por fortuna para el Real Madrid un error de Fernando Hierro muy grande en el centro del campo no se puede perder ahí el balón siendo el último defensor y el técnico del Sturrack que se desesperó tras esa ocasión fallida y digamos que Booker también se asombró de lo más que está jugando ese equipo otra vez al ataque Noy Kirchner esperaba la pelota pero ha tocado Jarni que ha mandado el balón fuera es córner segundo saque de esquina para el Stur que es el que ha acumulado las mejores las únicas oportunidades de gol al margen de los dos goles Bastich en el minuto 22 y Popovich en el 30 han podido adelantar de nuevo a su equipo y su entrenador Osim se desespera porque sabe que de estas van a tener pocas a lo largo del partido si las desperdician eso es una gran ventaja para el Real Madrid que no acaba de coger el ritmo del partido es Raim Meir el que ha sacado el córner al salto redondo ha llegado Seydor a punto de robar la pelota Seydor sigue la presión del Stur y el lanzamiento fuera que disparo de Bastich con muchísima intención lo más determinante si se puede ver ahora es como Eichner se lanza con la duda de si el balón va a entrar porque ahí lo ve mira como mira la escuadra y piensa que el balón va a ir esta es otra ocasión clara del equipo austriaco que buen disparo de Bastich a los 32 minutos para él han sido dos de las tres oportunidades que ha creado el Sturm estamos ahora en el 33 y el marcador es de empate a uno Sabio sigue Sabio en la acción individual al suelo falta ahora si hay falta falta peligrosa a favor del Real Madrid la falta que ha cometido el libero Franco Foda falta del jugador alemán ahí tenemos a Sabio en el suelo falta peligrosa vamos a ver si pueden aprovecharla los jugadores del Madrid fue falta Foda contacta con la espinilla de Sabio y cuando hay un hombre hábil y encara y dribla pues es difícil detenerle todo el equipo del Sturm dentro de su área todos menos el delantero Mario Haas vamos a ver ahí está preparado Miljatovic muy buena posición para Miljatovic hay posibilidades para los dos palos por encima de la barrera o al palo del portero y normalmente aquí Miljatovic siempre ha sido un buen lanzador ahí está golpea Miljatovic el balón dentro ha marcado Pella Miljatovic en el lanzamiento de falta el 2-1 para el Real Madrid a los 34 minutos de juego al final buscó la zona de la barrera y por ahí ha mandado la pelota Miljatovic que acaba de conseguir el 2-1 para el Madrid y además también marcar su primer tanto en el campeonato curiosamente el año pasado el gol que metió fue el que le dio al Madrid al final la Copa de Europa gol de Miljatovic Stumgrad 1-1 Real Madrid 2-2 ahí vemos el lanzamiento se lanza el portero pero no puede llegar y esto puede ser un golpe psicológico definitivo nunca se sabe en un partido para el equipo austriaco que ha tenido las ocasiones ha tenido el juego y sin embargo va por detrás en el marcador que en las dos únicas ocasiones que el Real Madrid ha chutado entre los tres palos ha conseguido dos goles bueno pues es algo que está ocurriendo habitualmente en el juego del Madrid este año y de ahí que hace solamente unos minutos su entrenador Osim el entrenador del Sturgrad se lamentase de esa ocasión de Popovic porque sabía que pocas iban a tener así el Madrid en dos jugadas a balón parado la falta con el remate de Panucci y el remate de Miljatovic pues está en ventaja en el marcador se han estrenado dos hombres hoy por parte del Real Madrid en el capítulo de los goleadores este año en la Liga de Campeones Panucci no había marcado todavía tampoco su lateral derecho tampoco lo había hecho Miljatovic dos más que se incorporan a los goleadores madridistas Madrid que en el partido de ida le endosó un 6-1 a este equipo desde el nuevo formato de la Copa de Europa desde que es Liga de Campeones solo dos veces se ha marcado este resultado se ha conseguido este 6-1 y las dos veces son del Madrid una ante el Ferenparos y la de hace 14 días ante el Stumgrad ahora está venciendo 2-1 cuando estamos en el minuto 36 a 9 para llegar al descanso y nada más conseguía el golpe y a Miljatovic se acercó rápidamente al banquillo y se abrazó especialmente a un jugador a Fernando Sanz seguramente el gol iba dedicado para él el detalle ahí en el banquillo del Real Madrid cuando le está jugando el Stumgrad por medio de Popovich que es el que ha retrasado para Sidorchuk mandado a un balón bastante difícil Sidorchuk a Chub aún así lo va a controlar el Stum de nuevo vemos a Chub a su izquierda corre Minavan intentaba marcharse Minavan dice el colegiado que no ha pasado nada en el suelo el jugador iraní y los dos goles que han venido para el Real Madrid en el momento más difícil el primero perdía 1-0 con la consiguiente euforia del equipo austriaco y el segundo con una situación comprometida el equipo austriaco estaba llegando y llegando con peligro y no se veía si acaso se veía posibilidades era para que el equipo austriaco consiguiese su segundo gol esa acción aislada pero con calidad de Miljatovic han puesto en ventaja un partido que se estaba complicando bastante aquí vemos la repetición de la jugada anterior como quizás si hubo infracción de Fernando Hierro sobre Minavan corre Haas con Sanchis pero ha llegado antes el central del Madrid es Redondo Panucci autor del primer gol de nuevo Redondo Roberto Carlos es Miljatovic ha perdido y la pelota ante Popovic sale Pastic y una y otra vez cada vez que viene Miljatovic a recibir a esa zona del campo y de espaldas Popovic se la anticipa bastante bien y le roba el balón ahora la entrada de Schuhm Minavan en el centro Sanchis es Redondo ha sacado al final la pelota Panucci aunque pedían mano los seguidores del equipo austriaco corre Seidorf que ha recibido de Raúl acude Sabio el taconazo de Sabio para Seidorf se mueve Miljatovic dentro del área también Raúl Seidorf Miljatovic el centro de Miljatovic no llega ahí nadie y es saque de puerta yo creo que se movió bastante bien en diagonal Miljatovic y luego fue más un disparo que un centro veo que no había posibilidad para el centro porque solamente Raúl estaba en el área pero quizá alejado de la línea de remate y por eso se decidió por el disparo esta es la repetición de la falta el gol que es el el que ha colocado este marcador 2-1 está ganando el Real Madrid goles de Panucci y de Miljatovic Panucci para Roberto Carlos Jarni de nuevo Roberto Carlos ahí no ha podido llegar Sabio si lo hizo Milanic es Rainnair se desmarcaba Pastich un poco a trompicones ahora lo intentaba el Sturm al final no le salió la jugada Seidorf frente al Schub ha sacado ha sacado ahí bien la pelota se ha ido porque tenía ya tres jugadores Sanchis que se ha ido al suelo dice el colegiado que hay falta este es el segundo partido en Liga de Campeones que el Sturm Graz juega aquí en su estadio el anterior fue ante el Esparta de Moscú y perdió por 2-0 hemos visto el marcador y el tiempo 5 minutos para el final del partido en su primera parte ahora faltan Ijatovich es redondo recibe Panucci a quien tapa Minabán el centro de Panucci se ha ido directamente hacia los pies de Mario Post ha robado Seidorf a pesar de que le agarraron a Seidorf después no no ha combinado bien con Panucci el Sturm Graz ha acusado mucho este segundo gol del Real Madrid están ahora como adormecidos ya no intentan tanto jugar ya buscan mucho más el balón en perpendicular sobre el número 11 y el posible rebote que el Madrid no lo está cerrando demasiado es Noy Kirchner el que va a recibir la pelota aquí por la derecha ha jugado con Reymair el centro hacia las manos de Illner Seidorf ha recibido rápidamente la pelota del portero del Madrid Seidorf con Jarni está Miyatovich dentro del área el centro de Jarni ha intentado golpear Raúl será saque de banda para el Madrid Jarni le ha dejado la pelota a Roberto Carlos Roberto Carlos otra vez con Jarni más bien buscaba el córner vamos a ver si al final sacan la pelota los jugadores del Sturm Graz es Bastits que retrasó para Milán pues no no lo lograron sacar muy bien es Panucci Panucci para Miyatovic se quejaba de una zancadilla dejó al suelo el delantero del Madrid y ahora el que juega es Popovic Bastits ha cortado Panucci este es Sanchis y ellos cada vez van creyendo mucho menos en lo que hacen les cuesta mucho más salir al contragolpe están perdiendo el balón con mucha facilidad y yo creo que el partido va a depender tal y como está y si no cambia mucho en la segunda mitad va a depender mucho de cómo se lo tome el Madrid si el Madrid está centrado y ni toma el partido con con cierta concentración seguramente este partido no se le va a ir el equipo austriaco insisto ha dado lo mejor de sí durante 35 minutos y tiene el marcador en contra hasta que ha recibido el segundo gol era un equipo más o menos animoso con las ideas más o menos claras de lo que tenían que hacer y llegando con peligro pero a partir de ahí el equipo austriaco se ha venido abajo vamos a ver sabio sabio para Raúl Raúl dentro del área que buen recorte el disparo de Raúl lo ha sacado Sidorchul ha parado la pelota Sidorchul después de la oportunidad de Raúl en el minuto 43 de esta primera parte excelente recorte de Raúl ante dos defensores y regular disparo con la derecha cuando la ocasión era buena aquí vemos que bonito recorte y luego yo creo que es que la da mordida ahí está y sabio que ha recibido un golpe y está en estos momentos en el suelo va a ser atendido por el tostado Alfonso de Corrana pues ahí ha podido estar la definición del partido ahí vemos el gran recorte de Raúl el disparo con la pierna derecha y el juego parado como nos comentaba nuestro compañero Alfonso Celemín porque está sabio en el suelo todo esto a un minuto del final de la primera parte parece que ha recibido un golpe en el vientre debajo vientre está sabio intentando recuperarse ahí va al papamóvil de momento va a ser retirado ahí vemos el golpe que recibe en el estómago con el antebrazo Milanic intenta protegerse y sobre todo para que él no pase y le golpea en la boca del estómago va a terminar probablemente el Madrid este primer tiempo con un hombre menos por la retirada de sabio más que posible que sabio se recupere se va a cumplir ahora el minuto 45 de juego de la primera parte está venciendo el Real Madrid al Stumgrad por un gol a cero por dos goles a uno es Bastic hubo falta de Raúl ahora sabio ya está pidiendo de nuevo su entrada en el terreno de juego Alfonso en efecto se está dirigiendo hacia la zona donde está el banquillo y de un momento a otro va a a actuar en su posición estamos ya fuera del tiempo reglamentado de la primera parte sabio que pide su entrada en el campo cuando lo diga el árbitro ahora sí vuelve a estar el Madrid con 11 jugadores a punto de llegar Panucci vamos a ver si puede llegar Seydos no saque de banda para el Stumgrad y después de estos primeros 45 minutos podríamos decir que es incuestionable el resultado pero es incuestionable la manera que ha tenido el Madrid de jugar para conseguirlo y se acabó final de la primera parte incluso a través de ese mejor juego seguramente mejoraría en el resultado que es muy óptimo de momento lo que ya no mejora es el frío que no vaya más por favor pues va cada vez más sobre todo notamos lo que estamos sobre el terreno después comenzó la segunda parte ahí está el Real Madrid en esta primera entrada por la izquierda lo había intentado Jarni y es córner banda banda salido el gol cerca del banderín pero por la línea de lateral después de que hubiera tocado Foda es Jarni que recibió de Roberto Carlos Roberto Carlos con Noy Kirchner va a intentar darle a él ahora la entrega de Milánich dejaba con pocas posibilidades a su compañero es de nuevo saque de banda veíamos ahí a Ibika Osim el entrenador del Sturm Miljatovic es ahora redondo juega redondo con Hierro Hierro busca por la banda Panucci Seydor Seydor de nuevo para Panucci pedía falta sí han pitado falta de Minaban que dice el jugador iraní que él no ha hecho nada y los jugadores de Madrid algunos jugadores de Madrid que ya han iniciado ejercicios de calentamiento concretamente Karen B Jaime y se va a incorporar de un momento a otro Davos son los tres jugadores del Madrid que van a calentar los tres hombres del banquillo cuando es Seydor buscando ahí la jugada Seydor Raúl otra de Seydor ha cortado Bastich este es Minaban le salió mejor el mal control a Reymah porque había adivinado la posición creo que era Roberto Carlos y cuando a punto estuvo de cortarla el mal control propició una jugada de posible beneficio para su equipo Roberto Carlos en la entrega para Jarni para Sabio perdón no ha podido controlar ahí Sabio y es ahora saque de puerta para el Sturm en primeros instantes de juego de la segunda parte para que veas que no solo nosotros tenemos frío mira que recogidita está Heading ahí tenemos a Jaime junto con Karen B y Zucker calentando en la banda de este estadio Siup jugando ahí en el centro del campo al final han logrado sacar la pelota no ha robado una vez más el Madrid ahora por medio una vez más por medio del redondo es Sabio se desmarca Raúl recibe el balón Raúl Miljatovic dio rápidamente Raúl la posición de Miljatovic que se la va a jugar logra centrar Miljatovic no llega Sabio córner que buen centro yo creo que Sabio no pensó nunca que Miljatovic iba a sacar un centro de ahí y por eso no estuvo atento pero si hubiese estado presto y confiado en que Miljatovic iba a sacar un centro seguramente estaríamos hablando del tercer gol del Real Madrid es el primer córner de esta segunda parte tercero del partido para el Madrid golpea Yarni ha despejado el balón ahora corre Roberto Carlos sigue Roberto Carlos que tiene el apoyo de Yarni aunque la ha buscado a Sabio Raúl es hierro Panucci de delantero centro y de espaldas a la portería lo malo puede ser un posible contragolpe le ha gustado a Panucci que se ha quedado ahí y una cosa que nunca se debe hacer es que los dos latarelas estén en ataque tanto Roberto Carlos como Panucci están arriba ahora vuelve Panucci a su posición como lateral derecho pero ya ha sido curioso verle durante unos instantes como delantero centro al lateral derecho del Real Madrid estamos en el minuto 4 a punto de llegar al 5 Stumgratz 1 Real Madrid 2 es Sabio Sabio Raúl muy fuerte golpeado y Raúl muy fuerte a la pelota Miljatovic que esperaba el error de Popovich no es fácil jugar al primer toque enseguida el bote que da el balón en el suelo es complicado ahora la entrega de Minaban estuvo a punto de aprovecharlo Panucci es Bastich Bastich con Minaban Bosch y hay un pequeño problema de Mario Poch y Miljatovic que Miljatovic se chocó contra Poch que no evitó en ningún momento el posible encontronazo él dice que estaba quieto y que no pudo hacer nada Atención al centro de Haas va a salir Illner ha llegado ahí Illner antes que Popovich que intenta sorprender con sus llegadas el ataque juega ahora redondo atrás redondo para Panucci cuidado que el Real Madrid sigue sin someter al equipo austriaco solo a golpe de ramalazas técnicos está creando peligro y como no se haga dueño del centro del campo acabará por pasar a Puros para hacerse dueño del centro del campo se necesita tener mucho más tiempo el balón y jugarlo con más tranquilidad de lo que lo están haciendo Es Bastich el que ha retrasado aunque con algún peligro pero hacia su propia portería Miljatovic ha jugado ahí el balón de Raúl fuera se ha ido fuera el balón de Raúl que estaban levantando el banderí y el asistente Sí, yo creo que ha habido la posición inicial de fuera de juego de Miljatovic debido al rebote de Sabio no se ve en esta jugada el remate de Raúl prácticamente con la puntera porque estaba cayéndose ha tocado hierro Sánchez retrasa Sánchez por Aigner ahí presiona Pastich y el portero alemán del Madrid que despejó Espanucci con Minabán la había ganado primero la posición Minabán después ha enviado fuera Redondo ahí jugando en un palmito de terreno ahora va a poner la plata en juego y en cuanto cualquiera de los dos equipos presiona como está el terreno de juego y las medidas que tienen pues es fácil más que robar el balón originar un error al rival y recuperar el juego lo que sí está el partido del limpito en cuanto a faltas porque ha habido poquísimas sí ha sacado Panucci para Redondo pero antes despejó Popovich otra vez Panucci tendrá a jugar ahí con Miljatovic es el que quería jugar antes y de nuevo será fuera de banda pero ahora para los austriacos ha sacado Minabán siete minutos y medio de la segunda parte partido en una zona como desde el principio de indefinición que no cae para un lado ni para otro es Minabán este Raymeier ha cortado al final la pelota Panucci Panucci Raúl se lanzó al suelo Bastich pero adivinó la intención Raúl Roberto Carlos sigue Roberto Carlos ha jugado al final con Sabio vamos a ver si se la quiere jugar ante Neu Kirchner sí sigue Sabio han salido los dos recortes el disparo y al palo es palo sí saque de puerta es palo pero había sido córner porque Sidor toca el balón antes de que vaya al palo por lo menos esa es la impresión que me ha dado que gran acción individual del brasileño de Sabio y vemos como dispara al final es un córner bastante claro y va el balón adentro al final más que sacar un tiro que lo sacó tuvo que meter la pierna como pudo porque debido al agarrón que sufrió no pudo concretar más claramente el disparo ni el centro y por eso esa acción tan peligrosa habría sido un golazo esta jugada de Sabio que le ha hecho un caño monumental a Neu Kirchner es Seidorf Seidorf para Raúl Raúl con Miljatovic ha jugado muy bien el Madrid el centro de Miljatovic dio la pelota en el defensor en Popovic y al final llegó el portero ahora lo intenta el Sturm Sposh buscando a Pastich no ha podido controlar Pastich es que el balón era como para controlarlo Roberto Carlos Raúl Roberto Carlos va a llegar Roberto Carlos su disparo fuera se ha ido fuera el lanzamiento de Roberto Carlos y someterle potencia cuando lo que de eso se lamenta cuando lo que tenía era quizá que haber controlado el balón con más tranquilidad y luego definir ante la salida del portero yo no sé si estas cosas a los entrenadores les entusiasman a los aficionados les da igual el gesto que ha hecho Gidin no ha sido de entusiasmo a los aficionados les da igual mientras acabe la pelota en gol pero ver ahí al lateral izquierdo ha convertido en un casi delantero centro pero eso fue una acción de sorpresa un apoyo sobre Raúl que le metió un balón por encima de la defensa en profundidad y ahí sí que sorprendió bien Roberto Carlos lo malo fue la definición hombre que tiene en todo caso un gran disparo a puerta un lanzamiento muy potente pero ahí en carrera al final Roberto Carlos se le ha marchado el disparo fuera esta segunda oportunidad del Madrid después de la que ha tenido Sabio ahora lo intenta Minavan atención que hay peligro sigue Minavan la pelota en el centro Bastic y alba a Inger sensacional Inger porque aguantó y adivinó la trayectoria del posible remate de Bastic sensacional que bien aguantó y que bien se ha decidido por su lado izquierdo tapándola aquí lo vamos a ver primero con que facilidad Haas le da el balón a Bastic y prácticamente evita el gol del empate vamos a ver si puede llegar a Isabio no ha llegado antes el guardameta del Stum ha llegado antes el polaco Sidorczuk nombre que ha sido internacional con su país en seis ocasiones dos oportunidades del Madrid una de Sabio otra de Roberto Carlos antes estuvo otra Raúl ahora está de Bastic se va animando la segunda parte 11 minutos llevamos 11 minutos está ganando el Real Madrid por 2-1 y en un minuto hemos pasado a ver lo que es el partido tal y como está cualquiera puede igualar o definir definitivamente porque las ocasiones se suceden yo no sé si eso es bueno para el Real Madrid con la superioridad que se le supone del conjunto madridista sobre sus rivales Raúl ha jugado ahí muy bien Raúl Panucci vamos a ver si ve a Seidorf y la pelota dentro gol ha marcado el Madrid que ha ejecutado fenomenal esta acción finalmente Raúl Panucci Seidorf 3-1 gol del Real Madrid ha marcado Seidorf excelente pase de Raúl como ya lo había sido antes a Roberto Carlos desde la media punta adivinó muy bien el pase en profundidad sobre Panucci que llegó con claridad aquí lo vemos como mete el balón entre dos defensas y la posición de Seidorf fue muy ventajosa ahí llega el holandés que consigue el tercer gol para el Real Madrid después del centro de Panucci Panucci que ha tenido el gesto de ir a felicitar a Raúl al centro del campo para el paso que le dio 3-1 para el Madrid justo cuando más se había abierto esta segunda parte con oportunidades para los dos equipos se había tenido más el equipo madridista pues cuando más se ha más atuteado el Sturm pues se ha llevado un gol esto se trata de acertar y en este caso el Real Madrid está siendo mucho más certero a la hora del remate ha marcado 3 goles ha tenido la de Roberto Carlos que era una ocasión clarísima sin embargo ellos no acaban de definir y de ahí el resultado no solamente existe diferencia en cuanto a lo técnico sino también en la definición y eso es un handicap y después de la oportunidad de Bastis que vuelve a tirar al córner ahora la pelota ahí en Roberto Carlos y Bastis que sigue estando presente en todas las acciones de ataque del Sturm un hombre nacionalizado austriaco hace dos años de hecho estuvo convocado por la selección croata para la Eurocopa del 96 pero poco antes él se sacó el pasaporte austriaco y a continuación ya jugó con el equipo de Austria Bastis el número 10 del Sturm 3-1 9 goles le ha marcado de momento el Real Madrid a este equipo en los dos partidos que ha jugado con ellos en la Liga de Campeones 6 en Madrid y 3 hoy aquí en Gras y curiosamente las dos veces se adelantaron los austriacos sin lugar a dudas cuando pase este partido se dará cuenta el Sturm que nunca ha estado tan cerca de poder hacerle más daño al Real Madrid Real Madrid ha basado nuevamente y como viene ocurriendo a lo largo de la temporada en sus gestos de calidad puntuales y están definiendo el partido también porque los rivales no acaban de definir puede llegar ahí Seidorf al final no le quitaron la pelota el Real Madrid ganó aquí en Austria por última vez en la temporada 84-85 las Mirabaker 2-0 la temporada en la que se proclamó campeón de la Copa de la UEFA pero no había ganado antes en Austria desde su primera aparición por estas tierras en la temporada 56-57 en la Liga de Campeones le ganó 3-1 o en la Copa de Europa entonces le ganó 3-1 al Rápido de Viena ha cortado Panucci Seidorf atrás para Illner se desespera Minavan aquí por la banda derecha por la banda izquierda del ataque austriaco y ahora en lo posible hay que seguir controlando el juego no arriesgar demasiado para no dejar desguarnecida la defensa especialmente porque hay hombres muy importantes para no perder el próximo partido con tarjeta recordemos que están Panucci Hierro Sanchis Redondo en el día de hoy y Raúl quiere decirse que hay que pensar un poquito también en el partido dentro de de las dos semanas en la Liga de Campeones frente al Inter que ese sí que puede ser decisivo y de un momento a otro Davos Uke que va a salir al terreno de juego sustituyendo seguramente a Sabio y Raúl que ha jugado ahí con Sabio córner ha forzado Sabio una nueva situación de córner será el segundo para el Madrid en esta segunda parte vemos a Kiddin a los errores que habitualmente viene acometiendo el equipo austriaco en defensa se está uniendo que están empezando desde hace algunos minutos dejar pensar a Raúl y eso es letal cuando no dejan darse la vuelta a pensar y poder dar pases en profundidad pues los interpreta a la perfección el remate adentro gol gol de Panucci ha marcado otro gol Panucci en el saque de esquina como se han quedado los jugadores del Sturm porque el Real Madrid acaba de conseguir el 4-1 gol de Panucci que ha marcado dos goles de cabeza frente al conjunto austriaco y ha colocado el Real Madrid con este 4-1 vemos de nuevo el lanzamiento de córner ha sacado Seidorf llega ahí Panucci entre cuatro o cinco jugadores ahí le vemos peleando con Milanich al final llega el lateral derecho del Madrid que deja el momentáneo 1-4 en el marcador segundo gol de Panucci en este partido y estos son los goles que le gusta hacer a Panucci de cabeza y balones que le lleguen desde la banda pues hoy todo lo que quiera que ha encontrado ahí el chollo y Sabio en efecto que se va a retirar y le va a sustituir Davos Zucker es el primer cambio en el Madrid porque si ya es difícil en Copa de Europa poder marcar un gol al saque de un córner porque los marcajes son muy estrechos hoy se ha encontrado con dos y con algún remate más que vamos a tener de aquí al final solo 15 minutos tiene Davos Zucker este año en la Liga de Campeones solo ha participado en un encuentro y ahora vuelve a jugar vuelve a salir en el minuto 17 de la segunda parte aquí en Grats con el partido claramente encarrilado para el Madrid que está ganando 4-1 ahora ya son 10 el Manchester le ha metido al Bromby en dos jornadas 11 goles 6 en Copenhague y 5 ayer en en Old Trafford en Manchester y el Madrid 10 al Stungrad y si el Madrid mantiene durante mucha parte de los partidos y de la temporada esta certeza a la hora del remate porque no olvidemos que en las últimas salidas sin contar el partido de ida frente al Stuttgart el Real Madrid ha marcado 4 goles en Zaragoza 3 frente al Atleti y Bilbao 5 el pasado domingo en Extremadura el pasado sábado y hoy ya va por 4 y quedan media hora o sea que puede ocurrir cualquier cosa van a decir los jugadores y los aficionados del Real Madrid que mereció la pena la espera por el marcador y Will Hiddink ya lo ve tan claro tan claro tan claro que se ha aceptado y Millato Vizcon Raúl que ha estado a punto de llegar saque de puerta y esto ya empieza a convertirse en un en un entrenamiento en el que las llegadas se van a suceder y va a depender un poco del acierto para la definición del Real Madrid para que el resultado se convierta en un resultado de escándalo y dirán los jugadores austriacos bueno siempre empezamos marcando con nosotros porque no está este carro después desde luego lo que sí es entusiasta es la afición porque a pesar de ir perdiendo su equipo lo sigue animando los aficionados que llegan que llenan el estadio Arnold Schwarzenegger de Grats 19 minutos de la segunda parte Sturm 1 Real Madrid 4 Liga de Campeones como siempre en Televisión Española está jugando Raúl el redondo mientras veíamos vamos ahí a Panucci que ya se levanta Roberto Carlos Zucker que ha ido al balón junto a Miljatovic van siempre juntos en los entrenamientos y en los partidos otra vez Zucker Zucker con Seidorf este para Miljatovic despegado hay Bastic que había bajado a zonas defensivas ahora es Noi Kirchner a ver cómo sale ahí ante Jarni ahora sí intenta la jugada el Sturm es Haas le ha dejado Haas el balón a Reymair perdió Reymair Seidorf se ha ido para Jarni se desmarca a Miljatovic golpea a Jarni se le ha ido golpeó mal al balón se le ha marchado por encima del travesaño y el saque de puerta cuando vemos ahí al entrenador del conjunto austriaco que va a hacer un cambio de un momento a otro también Guti Alfonso sale a calentar en efecto Guti ahora mismito que está corriendo por la banda y seguramente puede ser los jugadores que entran al terreno y ahí tenemos los goleadores dos de Panucci otro de Miljatovic los goles del Real Madrid y el de Seidorf en el minuto 12 de la segunda parte es Raúl que le ha dejado la pelota a Roberto Carlos ha bajado considerablemente la guardia ahora el Sturm Jarni el Sturm desde el minuto 34 de la primera parte en la que recibió el segundo gol ha bajado la guardia que unido a quizás su incapacidad para la definición pues se ha colocado un marcador que puede resultar incluso escandaloso en Copa de Europa porque si decir que para conseguir cuatro goles los que puedan venir en adelante hay que realizar un excelente partido no podemos decir que hoy el Real Madrid lo haya realizado aunque en el acierto sí que sí que lo ha conseguido lo ha realizado Esmijatovich el carretasado para Seidorf ahí está Panucci redondo es Jarni Roberto Carlos Seidorf otra vez Roberto Carlos que va a entrar por su banda el centro para Zucker que remató a córner el balón se ha ido a córner había rematado Zucker ahí vemos a Guti que está calentando en la banda de este estadio cuando hay córner favorable al Real Madrid va a poner la pelota en juego Seidorf ya vemos ya sabemos el peligro que está creando el Real Madrid en los saques de esquina en este partido Roberto Carlos no Seidorf al final el centro no ha llegado Panucci Panucci ya se va a quedar ahí todo el partido corre Haas lo intenta ahora el Sturm pero anduvo rápido Hierro que además va a mantener la pelota en su poder ha tocado al final Haas y el saque de banda con este marcador el Real Madrid se colocaría al frente del grupo C con nueve puntos tendrían siete el Inter y el Spartak pero el Madrid con un coeficiente de una diferencia de goles muy favorable porque ahora mismo tiene trece goles a favor y cuatro en contra y de un momento a otro que el jugador nigeriano del Stukras Babalade va a entrar también al terreno será el cambio que realice Ibica Ossim ahora estamos ya en el minuto 23 de juego de la segunda parte corre Noi Kirchner Seidorf intenta ahí proteger la pelota Seidorf ante la acción de Schub y va a haber doble cambio en el equipo austriaco va a salir Babalade y el número 21 Cosillano y nos da la sensación de que Seidorf se va a marchar también del terreno de juego está como pidiendo cambio con los brazos en garra como muy cansado es redondo ahora Seidorf está pidiendo el cambio al banquillo del Real Madrid cuando juega Roberto Carlos de nuevo redondo Yarni y Guti que va a ser el que va a salir el terreno será el segundo cambio en el Madrid es Hierro ahora Sanchis otra vez Hierro en el Sturm lo que va a haber es un doble cambio van a entrar dos jugadores avanza Hierro y de momento el equipo austriaco que ha conseguido solo dos goles en los cuatro encuentros los únicos cuatro partidos que ha jugado en la Copa de Europa y los dos goles eso sí se los ha marcado al Real Madrid Bastich en el partido de Hida bueno en el encuentro que se jugó en el Bernabéu y hoy aquí Mario Haas que fue además el 1-0 ni ante el Inter ni ante el Spartak lograron marcar si bien es cierto que el Spartak aquí le ganó 2-0 y el Inter de Milán en San Siro solo logró ganarle por 1-0 y además con un gol en los últimos minutos como estar al Inter cada partido es una historia distinta es Noy Kirchner el que entra por allá por su banda derecha logrado centrar el despeje es de Hierro sale Yarni le está pidiendo Seidorf el balón por el lado derecho Seidorf aparece en el partido luego hay un rato que va al banquillo le dice que se quiere ir ahora sí como ha visto que llevaba Yarni la pelota ha dicho bueno voy a intervenir de nuevo pero vamos está loco por marcharse el partido hace algunos minutos que ha terminado para los dos equipos debido a la superioridad individual del Real Madrid en el aspecto técnico y esto ya se ha convertido en prácticamente un entrenamiento la búsqueda del gol quizás sin mucha cabeza pero con intención porque cada uno quiere marcar ese gol y seguramente veremos alguno más de aquí al final porque ya el campo es excesivamente largo ya no importan tanto las tácticas y más las jugadas individuales que es en lo que ha quedado reducido este encuentro de Liga de Campeones pues se produjeron los cambios por el equipo austriaco ha salido el terreno de juego Postillán y Bagalade y se han retirado Raymayer y Popovich y por el Real Madrid el cambio ya anunciado ha salido Guti sustituyendo a Clarence esos son los tres cambios que se han hecho ahora en el minuto 26 de juego de la segunda parte está venciendo el Real Madrid y Zalestum Graz por cuatro goles a uno Guti pasa a ocupar la posición que estaba desarrollando Raúl y ahora Raúl pasa a jugar prácticamente como en la banda derecha eso sí con muchos intercambios entre ellos porque los dos tienen unas condiciones similares para el pase interior y la definición no está teniendo muchas oportunidades Guti esta temporada y vemos al jugador del Real Madrid en una de sus primeras intervenciones había querido combinar con Raúl ha tocado pero falló Post corre Panucci envió el balón fuera Milanic y Seidor a quien vemos ahí abandonar el terreno de juego o mejor dicho el campo del Stumgraz camino de los Pestuarios es redondo para Roberto Carlos Zucquer Madrid debe actuar ahora con experiencia quedan 20 minutos aproximadamente no debe arriesgar en absoluto ni para una lesión ni para una tarjeta porque este partido como ya decíamos antes hace tiempo que está definido y no es cuestión de forzar dentro de 15 días viene el plato el plato fuerte el plato de cuchara es curioso pero los dos jugadores que se han retirado del Real Madrid ninguno de ellos tenía tarjeta de encuentros anteriores ni sabio ni Seidor el Real Madrid jugará la siguiente jornada como les decíamos la quinta jornada de esta liga de campeones que será el 25 de noviembre en San Siro ante el Inter de Milán pues ahí había ido un agarrón clarísimo al lado del asistente que no ha querido señalar ahí tenemos a Babalade el envío largo de Babalade para Noy Kirchner que ha adelantado su posición no pudo seguir la jugada al final ha cortado Hierro el propio Hierro el que toca Roberto Carlos largo el envío de Roberto Carlos para Jarni está esperando Zucker también Villatovi Zucker de golazo acaba de marcar Lavor Zucker minuto 28 de juego según venía la pelota Zucker que ya sorprendió en el entrenamiento del martes en este mismo estadio y en esa portería con jugadas de este estilo con centros desde la banda y remates así y Zucker que acaba de conseguir un gran gol el quinto del Real Madrid 28 minutos y no solo ha sido importante la definición con ese remate de volea sino el buen movimiento que ha hecho por delante de su defensor que nunca le tiene al alcance de la vista y por eso Zucker preveyendo un posible error en el centro de Jarni que era bueno pero no excelente ha sacado una gran partida y sobre todo a la hora de rematar un auténtico golazo porque el balón no venía fácil ya se sabe cuando Dago Zucker entra en racha nos decía al descanso que tenía la tenía la certeza que hoy iba a marcar una bueno pues Zucker también se incorpora al capítulo de los goleadores madridistas Seidos no ya llevaba uno Seidos ahora tiene dos Panucci tiene dos Zucker tiene uno fin un montón de jugadores del Madrid con goles este año en la Liga de Campeones y todo ello se lo tienen que agradecer al Stumgras al que ya le han encasquetado 11 ya han igualado la marca del Manchester con el Bromby y entre tantos goles pues se nos había olvidado que se ha producido ya el tercer y definitivo cambio en el equipo austriaco se ha retirado del terreno de juego el número 11 Haas y ha salido el número 14 Martens jugador belga Martens el que ha entrado en el terreno de juego sustituyendo al delantero centro a Mario Haas tercer cambio en las filas del Stumgras y Gareth que lleva el 14 si Michel un Real Madrid que llevaba bastante tiempo desde la primera jornada que tuvo que salir de visitante frente al Oporto sin conseguir una victoria en Europa y hoy se está dando un auténtico baño porque es una goleada de escándalo es decir esto tiene mucha repercusión la liga de campeones y marcar 5 goles o hacer 11 goles en dos partidos a un rival que es lo que menos se tiene en cuenta quizá de la debilidad pero también hay que estar certeros para marcarlo Pues ya tienen dos goles Panucci uno Hierro dos Raúl uno Miljatovic dos Seidors también Xavi y Yarni llevan dos goles y otro Zucker todos ellos son los goleadores del Madrid este año en la liga de campeones y viendo Hiding las posibilidades que ofrece su equipo con su llegada al área y la debilidad defensiva del rival está pidiendo una oportunidad ¿no Alfonso? Sí, en efecto se está preparando para salir al terreno de juego Cristian Karambé que seguramente va a sustituir al goleador de esta noche a Cristian Panucci no, si te decía Hiding no Karen B ahora vemos a Raúl que ha jugado ahí con Redondo otra vez Raúl quería otra vez meter la pelota para Redondo ha cortado Zucker está ya bastante complicada la acción que intentaban ahí los madridistas este es Martens ha perdido Martens ahora descolocado también el equipo austriaco y hay un cambio cuando lo vea el árbitro sí, ahora se va Panucci el goleador de la noche Cristian Panucci dos tantos los dos marcados de cabeza entran en su lugar Karen B Panucci que recibe la flexitación de Kurskid y de todo el banquillo madridista es el tercer cambio en el Real Madrid Panucci sí es uno de los que tienen tarjeta amarilla de partidos anteriores Karen B también siguen estando Raúl Sanchís Hierro y Karen B sigue habiendo cuatro jugadores del equipo titular madridista con tarjeta amarilla es tal vez lo peor que podrían sacar de este partido lo cierto es que la tónica del partido no ha sido como para que pueda ocurrir algo de eso hombre hay que intentar solucionarlo si se puede pero insisto no creo que pueda ocurrir nada extraño la oportunidad ahora para el Stum el disparo fuera se ha ido fuera por muy poquito Kotsian el autor de este remate el último bote que le dio el balón a Kotsian no le permitió empalar bien a la pelota con el empeine casi la dio con el interior y prácticamente mal aquí lo vamos a ver el último bote y el balón por eso va sin la dirección adecuada para entrar entre los tres palos otro futbolista también nacido en Croacia pero nacionalizado austriaco fichado el año pasado por el Stumgrat ahí vemos el remate de Kotsian se ha ido la pelota fuera y al final las ocasiones que ha tenido el Stumgrat han sido en cuanto a número prácticamente similares a las del Real Madrid no así en la definición en la que el porcentaje madridista ha sido abrumador y Karen Bé que se ha colocado como lateral derecho es Fernando Redondo bueno la verdad es que el que lleve la estadística de las faltas tiene que estar un poco aburrido porque hay poquísimas aburrido sí mejor es Zucker Zucker ante Babalade ha intentado ahí jugarse la Zucker pero al final no le salió Zucker que ha conseguido un gol muy bonito el quinto del Real Madrid que está venciendo aquí en Graz al Stur por 5 goles a 1 otra vez Babalade ahora Schub Bosch la duda que tiene el equipo austriaco es si atacar y desguarnecer su defensa o llevarse la pelota al vestuario o llevarse pincharla es Karen Bé ahora Raúl estamos en el minuto 34 y medio a punto de llegar al 35 Roberto Carlos Jarni Jarni frente a Neu Kirchner sigue Jarni con la pelota Zucker y Miyatovich dentro del área ha salido Zucker ahí cuando llevaba la pelota Roberto Carlos error de Zucker que le ha entregado directamente el balón a Bastich es el único jugador como ya demostró en el partido de Santiago Bernabéu que tiene nivel de este equipo para estar en una competición como la Liga de Campeones es un jugador con muchísima calidad con muchísima presencia y que indudablemente no renuncia nunca a lo que sabe hacer que es jugar bien al fútbol y va tan enfadado Zucker con el error que propició que se llevara la pelota Bastich que al final le ha hecho falta una de las pocas como les comentábamos antes que se han producido en este partido este es Kochihan autor de esta de la última acción de ataque del partido sigue Kochihan le ha tocado Martens ahora Shub va Balade se desmarcaba ya por la derecha ha cortado Hierro ahora Miljatovic está ahí Miljatovic con Posh es Martens ha perdido Martens ante Guti lo intenta ahora el conjunto austriaco el disparo Iner el lanzamiento de Neu Kirchner ha mandado Iner la pelota a corner una de las acciones más bonitas del partido primero con su acción Guti demostró entre comillas que es lo que tenía que haber hecho el jugador austriaco darle el balón a un compañero que estaba más adelantado en posición ventajosa y otra nueva parada de Iner yo creo que Iner demuestra día a día que es un portero de garantías y lo digo porque normalmente el equipo siempre juega en ataque pero él siempre está muy concentrado ha hecho dos paradas de auténtico nivel ahora el corner otra vez no hay Kirchner el disparo se le fue aquí vemos la repetición del gol como Yarni levanta la cabeza como mete la rosca y en cuanto ha colocado el pie correctamente Zucker pues ha entrado imparable para Sidorsuk la repetición del quinto gol del Real Madrid el último del partido Sidorsuk el portero austriaco que ha recibido 11 goles en dos partidos y no sé si habrá hecho muchas paradas el hombre estamos ahora en el minuto 37 y medio Raúl con Karen B a la conclusión de este encuentro podrán seguir ustedes la segunda edición del telediario cuando juega Minavan ha cortado ahí la pelota Raúl con Guti otra vez Raúl Hierro perdón el que intentaba jugar ahí decíamos que a la conclusión de este partido estará con todos ustedes la segunda edición del telediario que hoy ha variado su horario como consecuencia de este encuentro aplazado de la jornada de ayer de la cuarta de la liga de campeones tuvo que ser aplazado por el mal estado del terreno de juego es Hierro estaba viendo a Miljato Bits el equipo austriaco en esa duda que les embargan siguen con todo el equipo por detrás de la línea de centro del campo con cinco goles en contra y temiendo que o preveyendo que no recibir más goles el público se ha quedado frío el partido se ha puesto ya el 1-5 los ha dejado helados el Sucre ahora el que corre con el Babalade rápido Babalade bueno ahí está muy que fallo del portero la vaselina modelo austriaco previendo ahí el Sidorchuk que no iba a llegar ningún delantero del Madrid estamos viendo algunos componentes de la directiva aficionados del Real Madrid todos lógicamente muy contentos 39 minutos de juego de la segunda parte de la directiva austriaca queríamos decir muy contentos de ver goles sí, claro 39 minutos decíamos 39 y medio de la segunda parte está ganando el Real Madrid por 5-1 ahí está Guti ha recibido el balón Jarni Roberto Carlos que está con ganas de meter un gol sigue Roberto Carlos el taconazo para Sucre que no llega a córner el saque de esquina hasta el final podremos ver acciones interesantes en este partido nos quedan 5 minutos quién sabe si aún podemos ver algún gol más en este encuentro está venciendo el Madrid 5-1 y ahora acaba de tener otra oportunidad y el público ya que no se puede alegrar con los goles de su equipo porque la diferencia es abismal pues se divierte con las jugadas ofensivas del Real Madrid que además muchas de ellas acaban siendo para la galería bueno pues el público al menos así va a tener una satisfacción hoy es Martens ha sacado bien la pelota Martens para Mirabán pero tenía que regatear a Mirabán a 4 porque no había nadie que entrara por el centro ha cortado al final la pelota Guti Raúl y esto vuelve a incidir como creo que dijimos hace 15 días en la necesidad de tener una superliga es decir la diferencia sigue siendo muy grande entre muchos equipos se amplió la liga de campeones actualmente son 24 son 24 se quieren seguir ampliando yo creo que las diferencias no solamente se van a mantener sino que se van a aumentar yo no sé el interés de este tipo de partidos sino es un interés más bien para el negocio que para el deporte la diferencia sigue siendo muy grande y los resultados así lo marcan y mientras tanto el Madrid está intentando marcar más goles ahora la internada había sido de Villatovic si bien el contragolpe puede ser para Vastic lo intenta el Sturm Vastic con Garen B y va a haber falta del delantero falta del delantero recupera la pelota del Real Madrid ahí tenemos a Vastic uno de los mejores por no decir el mejor jugador que tiene el Sturm es Roberto Carlos Roberto Carlos con Redondo lo va a intentar hasta el final el Madrid igualar al menos el marcador bueno al menos por decir algo el marcador del Bernabéu donde ganó 6-1 aquí está ganando 5-1 que ya es más que suficiente Villatovic para Raúl ha cortado Posh llegó Schuchert ha visto Schuchert a Villatovic es uno de los de las posibles metas que le quedan al Real Madrid en este partido el intentado de igualar sí, sí es Schuchert que recibió de Karen B se va a ir Schuchert córner y es córner saque de esquina para el Madrid y no está Panucci tercer córner de la segunda parte para el Real Madrid minuto 42 y medio de juego de la segunda parte luego la intervención de Iner qué buena mano izquierda ha sacado ahí qué atento está siempre aunque los partidos sobre todo en especial en esta segunda parte no no sean para estar demasiado concentrados sobre todo en defensa pues centra muy bien Jarni pero el córner lo va a sacar Roberto Carlos Roberto Carlos para Redondo posible que juegue otra vez sí, ahí está otra vez la pelota para Roberto Carlos entre el Kochan vamos a ver intenta el centro sí, ahora Roberto Carlos muy cerrado pero al final blocó el balón Sidorchuk ha sacado Sidorchuk Roberto Carlos ante Franco Foda también dentro de sus posibilidades está buscando su segundo tanto el Sturm en un encuentro que está resuelto pero en el que todavía podemos ver alguna ocasión más ahí está Minavan retrasó Martens ahora muy fuerte ha golpeado Poch a la pelota directamente fuera no ha podido llegar Minavan sacó Karen B hierro hierro para Roberto Carlos Roberto Carlos de nuevo y Arni estamos ya en los últimos instantes de juego de el partido aquí en Gras el Real Madrid va a resolver el encuentro con victoria y además goleada es de nuevo hierro está ganando por cinco goles a uno ha retrasado redondo para Roberto Carlos Real Madrid que se va a colocar con catorce goles a favor y cuatro en contra nueve puntos en total al frente del Grupo C con dos puntos de diferencia sobre el Inter y el Espartac de Moscú y a falta de dos jornadas el Real Madrid viaja a Milán para jugar ante el Inter en la quinta y en la sexta y última recibe en casa al Espartac de Moscú es hierro hierro para Roberto Carlos buscando ya el final del encuentro se va a cumplir el minuto 45 de un momento a otro en Gras a punto de llegar al minuto 45 Sturm 1 Real Madrid 5 un minuto tan solo se va a añadir al reglamentado intenta llegar Zucker no ha llegado antes Sidorchuk dos goles de Panucci uno de Villatovic otro de Seidorf y Zucker los goleadores hoy del equipo madridista un encuentro donde se adelantó en el minuto 3 el conjunto austríaco al marcar Mario Haas estamos apenas a unos segundos ha tocado a hierro el balón para Sanchis un encuentro que se ha jugado con 24 horas de retraso y que al final va a resolver brillantemente el Madrid ha tocado redondo Raúl ahí corre Millatovic pero la ventaja es para el cuadro austríaco el colegiado que está mirando su reloj Escocian retrasó al final para Martens otra vez el belga y se acabó final del encuentro victoria madridista y goleal a domicilio 5-1 al Sturm Graz Domicilio Robi ambas la ventaja